A saludar. Bueno, nada, hemos hablado con tus pupilos, que estás orgulloso de ellos, ¿no? Lo hacen todo bien, hasta chistes con los demás. Ah, sí, claro, lo del humor, que no falte. Bueno, ya nos han explicado un poco de qué va ahí el pregón, cuáles son las sorpresas, sus inquietudes musicales... ¿Lo han dicho todo? Más o menos, yo qué sé, algo se habrán dejado, yo creo que algo se habrán dejado. Pero, ¿tú nos quieres desvelar algún secreto, más allá de que le habéis puesto un ritmo de jazz a la Retreta? No, bueno, un ritmo de jazz y un poco de hip hop también, y luego al final le pondremos otra cosa, que esa no la voy a desvelar, que ya es todavía más surrealista. Nada, estaremos atentos. Enhorabuena desde Canal Gasteiz y que lo disfrutéis, tanto lo de hoy como los demás días que vienen de fiesta, como San Florencio y todo lo demás. La Coral Manuel Iradier ha recibido este año la medalla de oro de Álaga y lo ha hecho porque es el 50 aniversario, porque están ustedes de bodas de oro. Así que, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Por doble, enhorabuena doble. Por doble, exactamente, sí. Por las bodas de oro y por la medalla de Álaga, sí. ¿Saben ustedes dónde la van a colocar? No, es una medalla, o sea, digamos, como individual, para colgar, digamos, el director la puede colgar en representación de todo el pueblo. ¿Y luego dónde la van a guardar? No, se la guardo yo en casa. Ah, en casa. En casa. Ahí tengo todas las medallas, que tenemos muchas medallas de concursos ganados, tengo la medalla oficial del Papa para mí solo también, tenemos muchas medallas. Porque usted es uno de los fundadores. Sí, yo soy el fundador. Bueno, es el fundador. Director y fundador. Director y fundador. Es más, he estado yo rebuscando un poco en internet y he estado mirando, año 1961, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y entonces yo lo que digo, lo que he descubierto. Ese año se empieza a construir el muro de Berlín. La Unión Soviética manda al primer hombre al espacio. Y... Ah, Estados Unidos invade la bahía de Cochinos en Cuba. Total, que Estados Unidos aguantó poco, la Unión Soviética acabó desapareciendo, vamos, que no queda nada más que la Coral Manuel. 50 años, mira qué bien. Pues mira, es una cosa que es de aficionados como somos. Yo empecé, además nosotros inauguramos el coro en Azazeta. ¿Su memoria? ¿Cuál es la canción que más recuerdo, que más cariño le tiene? Pues mira, yo, es el Orchopolita, que la canta una solista nuestra muy bonita, muy bien, muy bien. Y esa es una canción de cuna que te hace, te hace casi llorar, ¿eh? Sí, sí, está bien cantada, sí. Muy bien, muy bien. Alguno lo ha destrozado por ahí también después. Ah, sí. ¿En alguna versión? Sí, en versiones sí, sí. Pero esta pone un alma y eso toda la vida, ¿eh? Esa la hemos cantado en todos los países que hemos estado y, bueno, me gustan horrores, horrores. Porque ¿cuánta gente ha pasado por la Coral Manuel Iradier durante estos 50 años? Unos 200, ¿eh? Unos 200, sí. Ahora estamos 72, ¿eh? De la Coral Manuel Iradier. Pero de antiguos, de los antiguos en los que fundamos, estamos cuatro nada más. Pero luego todos los demás, si los ves, ya están con la cara ya de mayores, ¿eh? Se conserva bien en formol. 47 años, 48, 46, o sea que... ¿Y cuál es el secreto de que usted se haya conservado tan bien, entonces? Pues yo no. El secreto es de que todos hemos sido una familia. O sea, somos una familia ahí, yo sí, a la hora de enseñar y de dirigir y todo eso, yo soy un poco... un poco... iba a decir una palabrita, como decimos... Un poco exigente, exigente. Dejémoslo ahí. Es que es exigente, sí. Y entonces... Para mandar hay que ser un poco exigente. Sí, sobre todo en la música. Pero luego ya una vez que termina, somos una familia. La familia. Nos llevamos muy bien, sí. Pues nada, enhorabuena otra vez por duplicado, que lo disfruten. Y estaremos atentos a todos los actos a lo largo de este año de Bodas de Oro de la Coral.